Estamos cubiertos con su manto santo Estamos cubiertos con su manto santo Del Dios verdadero, que tres veces santo Le canto con gozo en el corazón Bien agradecido, le alabo al Señor Ay, 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 ay Te adoran los mancos, te adoran los ciegos Te adoran los mancos, te adoran los ciegos Y yo en esta vuelta, tampoco me quedo Y yo en esta vuelta, tampoco me quedo Se sanó el enfermo, se levantó el muerto Se sanó el enfermo, se levantó el muerto Y usted que me escucha, no se quede quieto Y usted que me escucha, no se quede quieto Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Los ciegos ven Y los mudos hablan Los ciegos ven Y los mudos hablan Si usted no lo dice Ni las piedras se callan Si usted no lo dice Ni las piedras se callan Lo saben los niños Lo saben los padres Lo saben los niños Lo saben los padres Que el amor de Dios Es incomparable Que el amor de Dios Es incomparable Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Soy Lavaños Es el embellecedor De lo bueno y lo excelente Es el reconciliador De todos los divergentes Satán no pudo matarlo Ni mucho menos la muerte Lo reconocen los ángeles Los santos lo adoran siempre Esto es lo que yo he llamado Un Cristo fuera de serie Ah, pero La gallinita también alaba Y la alaba te goza El crack no puede matarlo El crack no puede matarlo El crack no puede matarlo Y la alaba te goza El crack no puede matarlo De lo bueno y lo excelente